Este puré es mío, no, ese es mío, tú lo pusiste acá, yo el mío, no es el otro Mike dijo, los voy a poner al refri, creo que tú no lo agarraste No mames, hasta me dijiste que tú te agarraste puré y te dije, sí ¿Quién agarró mi puré? ¿Agarraste mi puré? Yo, ¿qué? Ah, espérate, yo tengo el mío Es cierto Ah, es cierto Ay, acá está ¿Cómo tiene Getty su cuarto? No mames, bien recogido, qué bonito Esta mesa, ya, ya Jala No, no mames, es un calzón No me da nada Vamos al Esteban, le caemos arriba Que voy a subir a este escalero todos los días Esteban Oh, mira Se rotan los tragos Wey, vean dónde están Todo lo que hemos perdido También Lo he dado por vencido Eh, ¿Quién pide su aguirín baña? ¿Quieres hacer mi baña? Michael Pearson y yo Miguel A la Viro, a la Vada, a la Ving Bomba Miguel, Miguel Ahora se tiene que tomar 7 shots en 10 minutos Porque perdió en golf ¿Qué llevas vos? Te faltan 5 No, ahora ves este pedo No, no, no Cabro, ¿quieres un poquito revuelto? No, güey, no, no Tienes que no tengo manos, cabrón La mejor doctora de College Station Aquí ayudando Como si estás cocinando Sí, oye, vamos a desayunar eso, cabrón No puedo, no puedo No puedo, güey, no puedo ¿Qué haces aquí? Llegaste a la nada más de usted, cabrón ¿Qué puedes, cabrón? Cuando se pierdes, la yema te ayuda a rejuvenar tu piel Manchate la mano, cabrón Estamos aquí arreglando una mano De un paciente Se quemó El niño ¿Te pasa el dolor? Vamos por una de... Ah, nuestro epa Vamos a nuestro epa No, no, no Tienes que no No, no No, no No, no No, no, no No, no, no Porque estamos grabando algunos amigos ¿Dónde? Aquí, estamos grabando Él no te conoce ¿Quién trabaja en música? Es un DJ ¿Puedo obtener tu número? No Vamos, hombre, es cierto ¿Puedo entrar o no? No ¡Cierra la pinche puerta a la verga ya! ¿Les caíste de la...? El agua está prendido La chuta manada de que ¡Ay, no mames de la verga! Me está llevando la chingada, cabrón No está verga Ok, dejé grabar Muy bien, muy bien Estamos esperando, pendiente Para estar aquí todo el tiempo Te dije, aguas Está caliente ¿Tú dijiste? Ya, ahí ya Se entera mi jefe, güey, me corre Me dice, pinche puñeta, güey Y que lloraste peor, eh Huele como su puta madre, güey Hombre, güey Gente como Nia es la que necesitamos aquí Güey, es mi doctor, güey Oye, y le decías la mamoncita La mamoncita La mamoncita ¿Qué te dije? Nia me va a salvar Él me dijo, Nia Nia Traiga a Nia Nia me va a salvar Mañana ganan los bengars Mañana ganan los bengars Mañana ganan los pinches bengars a la merda Ahí hay más rollo de papel Ahí, 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 ahí Ahí hay más rollo Arriba Oye, qué huevo que me tiras toda la pincha Digo, ah, qué, pero qué huevo que me tiras toda la pincha Pero qué huevo que me tiras toda la pincha Ok, ok, ok Oh, qué bicho gente, eh Doctor Nia, doctor Nia Ok, please, dime que no vas a ir al pedo ahorita No, 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 no I thought you were the chill doctor, man The chill doctor Hey, 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 hey Salte de mi epa Tecos Tecos Tus tenis Güey, la mesa ya, ¿no? Güey, mis zapatos ya no están No No mames, cabrón Hey, bridge Bridge, parate 15 años de sprint No 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 Puta de la caja No No De la caja T林 Tapas de barrio Aquí en el Lounge Tenemos a todos los Dunkers Síganme, por favor Gracias Tenemos a todos los Dunkers Primer camión El 2 De acuerdo ycz Uar No me hagas, no me hagas, no me hagas, no me hagas, no me voy a subir, no me voy a subir. No te desayuno, desde aquel doble, cuando estén los juntos, te veremos siempre. No quiero recibir, sentirme la lluvia de vosotros. ¡Ey! ¡Ey! ¡Cuándo descubrimos! ¡Élmenes! 4K 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 ¿Me voy a subir? ¡Cuidado! ¡No mare! 4K 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 5K 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 6K 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 7K 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 6K 6K 7K 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 7K